¡Suscríbete al canal! El primero de ellos fue el día en que tuvimos una salida tranquila de pesca con Dutch y Josea. Volvíamos al campamento en el bote mientras cantábamos. Los días anteriores no habían sido iguales. Atacamos un campamento de los Odriscol, transformándolo en un cementerio, asaltamos un tren para conseguir dinero, reclamé un par de deudas, rescatamos a John dejando a no sé cuántos cazarrecompensas muertos en el camino y otros tantos delitos que ya ni me acuerdo. Los días habían sido acelerados, frenéticos, de esos donde estás en constante movimiento. No porque no quieras detenerte, sino porque la situación de supervivencia te pide eso y tenés que hacer lo que sea para conseguirla. Pero ese día al que me refiero fue diferente. Al llegar al campamento me dieron ganas de caminar hacia el muelle donde habíamos estacionado el bote. El sol estaba cerca de morirse, como la gente que se había encontrado conmigo, y cada vez brillaba menos, anticipando una lluvia de estrellas. Así que solo me dediqué a observar y a escuchar. Con los binoculares equipados vi a un hombre remando sin apuro, a unos animales, a un barco grande casi tapado por la neblina, y a unas casas donde no había movimiento. No era nada raro, pero me sentí diferente a las horas que había jugado hasta ese momento. Por primera vez había puesto un freno, pensando, ok, tal vez ese mundo tiene algo más para ofrecerme. Solo que yo no me dediqué a explorarlo. Saben, en la vida real esto es algo recurrente. Por mi tipo de personalidad, a veces necesito más tiempo solo de lo que la gente cree para recargar energías y volver. Para sentirme más... Decir que el mundo de un videojuego se siente vivo es una frase que no sé cuántas personas habrán dicho ya, pero para mí esto tiene un significado más allá de solo estar en un entorno con árboles que se mueven por el viento, o con animales que te encontrás cuando vas de un punto a otro. Creo que hablar de mundos vivos es algo mucho más profundo e interesante. Me arrepiento de no haber leído más de Ray Bradbury, pero cuando empecé Fahrenheit 451 me atrapó completamente. ¿Cómo podía existir una sociedad donde los libros estuvieran prohibidos? Donde el trabajo de los bomberos, en lugar de apagar incendios, sea el de generarlos, con la intención de quemarlos. No fueron muchas las obras de ciencia ficción que me generaron ese sabor amargo, pero la construcción del mundo en Fahrenheit 451 era palpable. Podías ver a esa sociedad distópica en tu mente. Podías ver las llamas ardiendo por la noche, dejando la estela de humo mientras algunas personas miraban el proceso. Podías ver las calles medio oscuras, la tristeza de una sociedad donde la lectura estaba prohibida. En mi cabeza, ese sitio existía en alguna parte del universo. Fue de los primeros mundos ficcionales que sentí más creíbles. En 2005 la Navidad había tardado más de lo que se percibía. A lo mejor se debía a mi poca edad en aquel entonces, o a que el colegio se tornaba agotador, y claro, no tenía idea de lo que crecer conllevaba. Sin embargo, el año siguiente a esa Navidad se pasó rapidísimo, y en parte se debió a que uno de mis amigos me dijo, Papá Noel me regaló esto, te lo presto. Mientras lo probaba en mi computadora, miré hacia mi derecha, donde estaba mi regalo de Navidad. Un jarro térmico y una toalla. Tremendo hijo de puta, Papá Noel. Creo que nunca le dediqué tanto tiempo a un videojuego en mi infancia como a GTA Vice City. Fue de los primeros títulos donde sentí que no me ataban a una instrucción. Está bien, había misiones, obviamente, pero cuando no tenía ganas de hacerlas, solo me dedicaba a robar un vehículo, encender la radio, sintonizar La Vida es una Lenteja y dar una vuelta por la ciudad. El mundo de Vice City era muy denso para mí. Era la primera vez que abría un mapa dentro de un videojuego, lo observaba y me preguntaba, ¿realmente puedo ir a todos esos lugares? La realidad era que sí. Mirá, puedo robar a cualquier persona que haya en la calle, ¿puedo decapitar gente y escapar de la policía? Le dije a mi abuela mientras ella miraba el monitor en silencio, sosteniendo un jarro térmico y una toalla en la mano. La cuestión es que en Vice City las cosas estaban funcionando. Podía manejar un auto mientras ocurría un asesinato a mis espaldas sin que me diera cuenta, jugar a ese videojuego de la navecita en una máquina arcade adentro de un ciber, y claro, entrar a Malibú y bailar con gente desconocida o colarme en la oficina esquivando al guardia. Mientras yo decidía qué hacer con mi vida, el resto decidía qué hacer con la suya, lo que supuso un claro antes y después para mí. Empecé a percibir a los mundos de los videojuegos de una manera diferente. Empecé a mirarlos con otros ojos. Fue gracioso volver a jugar Call of Duty Modern Warfare 3. En ese momento todo empezó con una pantalla en negro. ¡RPG! Desperté en un vehículo estrellado mientras mi compañero me gritaba. Intenté reincorporarme, abrí la puerta y esto fue lo que vi. Tomé un cargador, lo puse en el arma y avancé. ¡Pero había algo de lo que no quitaba mi atención! Era un círculo blanco que me indicaba a cuánta distancia estaba del objetivo. Un punto blanco del que no quitaba la vista de encima. La adrenalina era alta porque había soldados en lugares impredecibles y las balas llovían por todos lados. En realidad todo el inicio fue frenético. A cada lugar que entraba, mis ojos no se iban del centro. A veces en ese punto, a veces en la mira del arma. Pero siempre me mantenía alerta, preparado para liquidar cualquier amenaza que se cruzara en el camino. Y esa concentración se potenció más cuando subí al helicóptero y llené de balas a una ciudad entera. Los helicópteros chocaban con los edificios, las explosiones se propagaban en cadena, volaban barriles y ladrillos por todos lados. Pero entonces, llegó la segunda misión. En posición. STV, Team 4, this is Metal 01. Radio check in the blind, over. Roger, 01, we have you 5x5. Phase line echo secure. We have execute authority. We're one minute out. Copy that. Just don't start the party without us. Almost through. Primary entry point is open. Stay tight. Easy to get separated down here. Esto fue absolutamente inesperado. Es como si todo el caos hubiera quedado en la superficie, en alguna parte de la tierra arriba de toda esa masa de agua. Y lo más importante de eso, fue algo que me acuerdo como si hubiera sido ayer. Mis ojos ya no estaban tan concentrados en la mira. Ahora, se dedicaban a contemplar el entorno. Los vehículos sumergidos, la gente practicando natación, el graffiti en una pared y todas las partículas que me chocaban en la cara, hasta que llegamos al final del túnel. Entre mucha tensión, esquivamos algunas minas que se aferraban al fondo, y finalmente, el submarino se hizo presente arriba mío. Ahí adentro había gente. Gente que no tenía idea de nuestra presencia. Gente que iba a morir. De alguna manera, esa misión me hizo percibir el entorno con mayor intensidad. Es raro llamar a esto... vivo. Un videojuego son códigos de programación, assets 3D o 2D, un guión, un diseño de arte, de sonido, e infinitas cosas más. Pero, ¿dónde está la vida? Claro, cuando hablamos sobre esto, tenemos una idea de a qué nos referimos, ¿no? Una de las primeras ideas que se me vino a la mente cuando empecé a escribir sobre esto, es un entorno virtual en el que las cosas están en constante cambio. En principio, eso. Si me quedo parado contemplando el horizonte en Horizon Zero Dawn, va a llegar un momento en el que el día se hace noche. Ok, el tiempo cambia. Mundo vivo. Si dañas lo suficiente a un monstruo en Monster Hunter World, va a empezar a reingar hasta que le des el último golpe y muera. Ok, su salud cambia. Mundo vivo. Y no solo eso, hay ecosistemas. Fauna. Flora. Huevos de coral flotando por los aires. Movimiento en todos los rincones. Hay especies en las cuevas, especies en las montañas. Esto definitivamente se siente... Lo primero que ves al inicio de Metro Exodus es la ciudad de Moscú. Los edificios, autos y transportes públicos son un cúmulo de destrucción y óxido cubiertos de nieve. Cuatro mutantes muertos en el suelo parecen dar un indicio sobre qué puede haber ocurrido. Y, sin embargo, toda la secuencia inicial, desde la vista panorámica hasta la cámara en primera persona de Arteon, en el que recorre el camino subterráneo, se siente diferente a un lugar donde hay ecosistemas o donde hay personas haciendo sus actividades cotidianas. Es gracioso porque, aun notando todo esto, yo sentí que el mundo estaba vivo igual. Entonces, me di cuenta de que esta es una palabra que no es tan fácil de definir. Red Dead Redemption 2 empieza con una tormenta de nieve. No importan las veces que decidas pasar el juego de nuevo. El camino por las montañas nevadas siempre es un recorrido atractivo, tanto en imagen como en sonido. Pero, más allá de la belleza, a mí me dio una sensación muy potente de soledad. Apenas podía distinguir árboles a lo lejos por la neblina y la nieve no paraba de caer. En todo lo que ocurrió por esas zonas, desde el armado del campamento, el ataque a los odriscol, hasta el atraco al tren, sentí que estaba muy alejado de la civilización. Que todos los eventos no tenían influencia sobre la gente de la otra parte del mundo. Y me pregunté, ¿hay gente en esa otra parte del mundo? Desde el segundo campamento en el sureste de Le Moyne y en el primer viaje en carro a Valentine, me crucé con tres o cuatro personas a caballo y a unos metros un tren al que un hombre corría desesperado por subirse, campesinos trabajando y perros queriendo jugar con sus dueños. A ver, Valentine es muy pequeño, parece haber muy poca gente y las actividades son limitadas. Pero fue en ese primer contacto con la civilización en el que sentí que, en el mundo de este título, todavía tenía mucho por descubrir. La primera vez que Josea me propuso ir a cazar un oso, por ejemplo, mi atención se desvió de la conversación y se puso en el cielo. Fue casualidad, pero apareció de repente un cúmulo de nubes pesadas y oscuras. Y ahí fuimos, sin que eso importara, a cazar mientras se aproximaba una tormenta. El tiempo no me estaba esperando. La tormenta se iba a desatar más allá de lo que yo decidiera hacer con mi vida. Las cosas estaban ocurriendo mientras me dirigía de un punto a otro del mapa. Ayudé a la víctima de un robo, un hombre me pidió ayuda porque lo había mordido una serpiente, así que se la empecé a succionar, a la herida, y hasta pagué una entrada para ver una película como el resto de los ciudadanos. Película que lamentablemente no me gustó, así que devolví la entrada. Hay mucho que está escondido de lo que podés percatarte con un simple galope a caballo. El primer lugar al que llegué en Monster Hunter World es el Bosque Primigenio. No es un mapa súper extenso, pero sí tiene mucha variedad de biomas y ecosistemas. Es un lugar con árboles enormes, con altas temperaturas y humedad. Tiene playas hermosas, pero también cuevas inquietantes. Estos bichos se llaman Yagras, y fueron los primeros monstruos que me tocó abatir. Tienen la forma del cuerpo parecida a un lobo, lo que les permite moverse de forma rápida y sigilosa, escamas de color verde y amarillo que hacen que puedan camuflarse con su entorno, y rayas azules y rojas a lo largo de su cuerpo. A primera vista son monstruos con un buen diseño estético y una animación casual, como cualquier otro enemigo en un videojuego, ¿no? Bueno, no. Un solo Yagras es relativamente pequeño, así que lo que hacen para atacar es agruparse, rodear a su presa y saltar sobre ella uno después del otro. Atacan no solo a criaturas más pequeñas que ellos, sino a monstruos grandes si se agrupan al instante. Sin embargo, si uno resulta herido o muere, todos se retiran inmediatamente. En la jerarquía de su ecosistema, los Yagras están por debajo de otro monstruo, de mucho mayor tamaño, casi el doble, llamado Gran Yagras. Es un macho que va deambulando solo, sin necesidad de tener a sus subordinados al lado y que suele vivir tranquilo, obviamente, a menos que lo provoques. Se sabe que vomitan una parte de lo que hayan comido para nutrir a los Yagras y lo que hace para alimentarse a sí mismo es muy curioso. Una vez que detecta a un Aptonoth mediante el olfato, el Gran Yagras puede acercarse de forma decisiva para atacar y tragarse a su presa como si fuese una uva. La presa queda adentro mientras todo su estómago y su vientre se hinchan para adaptarse a ese tamaño. Una vez que lo tragó, se apresura a llegar hasta su nido, manteniéndose alerta en el camino para ahora protegerse él mismo, mientras va generando ácido gástrico para terminar de desintegrar lo que ingirió. Tiene un metabolismo muy lento por lo que puede durar hasta meses sin volver a ingerir a otra presa. Yo calculo que habré peleado contra él cuando ya pasaron esos meses porque en el primer combate me recontra recagado digiriendo. Cuando llega a su hábitat, los Yagras esperan impacientes a que su jefe devuelva una pequeña parte para alimentarlos. Es asqueroso, sí, pero acá así funciona la naturaleza. Ok, de la misma manera, cada criatura en Monster Hunter World tiene su ecosistema y sus características biológicas, lo que desencadena en algo que también aporta a lo que un mundo necesita para sentirse vivo, y a lo que quiero llegar con todo esto. En el bosque primigenio, en el yermo de agujas o en los altiplanos coralinos, no importa a qué monstruo me enfrentaba, siempre las peleas las iniciaba yo con mi primer golpe. Las criaturas estaban en su hábitat, haciendo lo que tenían que hacer para su supervivencia, hasta que aparecía un cazador aleatorio a interrumpirles el camino. Se siente raro cuando lo pensas de esa manera, pero al mismo tiempo entendés que realmente no significás tanto en ese ecosistema. Hubo dos momentos en Planet of Lana que me hicieron sentir de esa manera. En el primero llegué a una playa mientras se hacía de noche. No tenía otra alternativa más que mojarme para continuar porque todavía estaba escapando de los peligros alienígenas y estaba en busca de mi amiga. De repente, una máquina enorme empezó a ir en dirección hacia mí. Y esto es lo que ocurrió. Siguió su camino, mientras yo seguía el mío. Y dije, definitivamente no soy el centro de atención en este mundo. El segundo momento fue este. Esquivé a un monstruo gigante gracias al poder hipnótico de mi mascota y llegué a un sitio amplio y llano, con montañas de fondo cubiertas por la neblina. En ese momento, la cámara empezó a alejarse cada vez más, mientras mi personaje era cada vez menos. Las estrellas empezaron a ser protagonistas de la escena y, mientras seguía corriendo en la misma dirección, empezó a amanecer. Me sentí... raro. Sentí que era una partícula diminuta entre tanto universo. En Planet of Lana te acompaña una criatura que se convierte en tu mascota a la que podés darle diferentes instrucciones como detente, sígueme, activa esa palanca, lánzame una soga, etc. Hay varias ocasiones en las que el juego te hace interactuar con su ecosistema. Rápidamente entendés, por ejemplo, que estas criaturas negras y amarillas viven adentro de la tierra. Asoman una parte por un lado y otra parte por el otro. Cuando te parás sobre uno de los lados, se extienden del otro. ¡Genial! ¿Cuál es la solución, entonces, para pasar por este acantilado, por ejemplo? Llegar a Saint Denis fue como respirar aire nuevo. No sé cómo describirlo. Había dedicado unas 40 horas a Red Dead Redemption 2 y la naturaleza ya me cansaba un poco, no voy a mentir, pero este lugar llegó en el momento justo. Cabalgué despacio. Mientras un cartel me daba la bienvenida, me dediqué a observar y, sobre todo, a escuchar la actividad de la ciudad. Mientras lo hacía, pensaba, este sitio es tan diferente a lo que había visto hasta ahora, que todo el tiempo que estuve metiéndome en problemas, ni siquiera me imaginaba que podía existir. Un momento que me llamó la atención fue este. Vi a un músico tocar la trompeta al lado de una estatua y bajé de mi caballo para tomar una foto. Nada de otro mundo. A lo mejor me sorprendo con poco, pero justo cuando estaba por hacerlo, una persona gritó El trompetista miró a esa persona y los tres espectadores hicieron lo mismo, por lo que tuve que hacerlo yo también. No habrán pasado más de unos segundos cuando el músico retomó su interpretación. Este momento tan simple y breve fue tan raro, porque me hizo sentir uno de ellos. No sé ni siquiera por qué, pero sin ser una cinemática, sin ser parte de una misión importante y tan solo siendo un evento casual, giré mi cabeza para ver lo que ellos veían. Y esto habría pasado igualmente si yo hubiese seguido mi camino. Pero ahí estaba, en ese lugar y en ese momento, y simplemente pasó. Entonces, es cierto, en un mundo vivo a nadie le importas realmente, pero ¿saben algo? Muchas veces... Siempre que me acuerdo de Rainworld se me hace imposible no mencionarlo, a pesar de que le haya dedicado un video entero al que le tengo mucho cariño, porque es el ejemplo perfecto de ecosistema donde, si bien sos el protagonista de la historia, no sos el protagonista del entorno. Ni siquiera un personaje secundario. Sos un ser biológico más de entre tantas otras especies, cada una con un comportamiento específico y que busca exactamente lo mismo que todos, sobrevivir en un mundo hostil. Da igual a qué presas eso implique cazar. Mientras un Daddy Long Legs tenga algo de comida, tu presencia no va a importarle porque su objetivo está cumplido. Pero, en cuanto hagas algo que altere el orden de la naturaleza, los ojos se van a poner ahí sí sobre tu presencia y vas a terminar convirtiéndote en una presa. Esto es lo que ocurre cuando, sin previo aviso y sin motivo alguno, disparás a una persona inocente en Red Dead Redemption 2. Alterar el orden en este juego tiene consecuencias porque es un mundo que tiene memoria, se acuerda de tus acciones a lo largo del tiempo. La gente que vive en él va a tratarte como vos hayas decidido comportarte gracias a un sistema de aceptación social que va midiendo cada cosa que haces. Si camino a Valentine decidiste ayudar a un hombre al que se le escapó un caballo de su carro, ok, eso habla muy bien de vos y vas a subir tu nivel de honor. Va a ocurrir lo contrario si, por ejemplo, ayudas a ladrones o promovés el robo y los actos violentos hacia personas inocentes. La percepción de la sociedad con respecto a tus acciones afecta la forma en que se puede interactuar con ellas dependiendo de qué tanto honor tengas. Cuando volví a Valentine, después de varios días de haber robado un banco, por ejemplo, el armero no quiso atenderme. No pude comprar ni armas ni munición, solo me resigné y le pedí disculpas, obviamente. No me enojé para nada ni le disparé en la cabeza. Desde el primer desastre en Blackwater, sitio al que no podíamos acceder por ley y ahora estaba rojo, pero muy rojo en el mapa, hasta este momento, adquirí bastante experiencia en combate, pero al mismo tiempo dejé a muchos muertos en el camino. Cuando todo parecía tranquilo en Saint Denis, saqueamos la caja fuerte de un banco generando el caos en la ciudad, robamos un barco después de haber jugado al póker, atacamos la mansión de Ángel Obronte para liberarnos de sus hombres y finalmente nos infiltramos en un barco de carga. Estábamos llenándonos los bolsillos de dinero y habíamos conseguido escapar. ¿Qué podría salir mal? Uy. ¡Shit! La última imagen que tuve de Arthur Morgan antes de sorprenderme de nuevo fue la de él tirándose al océano entre medio de toda la tormenta, y después... Desperté en una playa. Apenas podía caminar, pero avancé como pude, mientras me preguntaba dónde estaba. Era un lugar que me hizo pensar que se trataba de otro videojuego, y dije, ¿esto también es parte del mundo de Red Dead Redemption 2? ¿Por qué no lo había visto antes? La cuestión, me reencontré con Dutch y los demás de la banda, vinieron unos extraños, nos esposaron por precaución, y cuando estábamos caminando uno atrás del otro, sin posibilidad de escapatoria, decidí abrir el mapa. Era un mapa distinto. Ni siquiera Saint Denis me había sorprendido tanto como esto. Creía que acá empezaba una historia nueva, o no sé. Y este fue uno de los momentos del juego que me dejó pensando, ¿qué pasó con todas las zonas que no había descubierto más allá de Blackwater? Porque el juego no me había llevado de la mano a conocer todo el mapa. Entonces, inmediatamente, me llegó la necesidad de saber qué había en todo ese lugar tapado al que no había visto. Y de a poco, gracias a esto y a todo lo que había vivido, Red Dead Redemption 2 se fue convirtiendo en un mundo que cumple con lo que yo considero un mundo orgánico. Está en constante cambio, las locaciones no dejan de sorprenderte, no importas tanto, pero tus acciones importan, y el entorno responde a tu comportamiento. Así que ahora llegó un buen momento para dejar los mundos donde haya tanta vida y preguntar, ¿qué pasa si vamos a la otra cara de la moneda? Me encantan los mundos post-apocalípticos. Creo que lo expresé demasiado cuando hice el video de Stalker Call of Pripyat, donde puse en el título El poder de un mundo destrozado. Siempre tuvimos ese bicho de curiosidad, esa pregunta que nos llega a la cabeza sobre nuestra civilización. ¿Qué pasaría si quedaran los últimos humanos sobre la Tierra? Los escenarios pueden ser muchos, un mundo repleto de radiación, una ciudad bajo el agua, una pandemia letal, pero sobre todo siempre estás hablando de un lugar en el que ya no hay reglas o donde no hay orden, donde cada individuo está en una lucha constante por su propia supervivencia. La respuesta a esa primera pregunta es clara, no sabemos qué pasaría, así que la ficción se ha encargado de proponernos ideas. No tengo Playstation, así que tuve que esperar mucho tiempo para poder jugar The Last of Us. Es curioso porque hasta esa altura no me había aguantado las ganas de ver de qué iba la historia, así que me comí muchos spoilers. Sin embargo, eso no quita el asombro de experimentar la construcción de su mundo cuando tenés el mando en las manos. Después de 20 años del desastre pandémico, me enfrenté a un recorrido con el objetivo de llevar a Ellie a los luciérnagas. En el camino, luchamos contra corredores, acechadores, chasqueadores y no sé cuántos otros infectados. No me gusta mucho el sigilo, así que los primeros kilómetros estuvieron salpicados con, no voy a decir una gran cantidad, pero con un poquito de sangre podríamos decir. Hubo un momento en el juego que me pareció interesante, uno en el que salí a un callejón grande y mientras Ellie y Tess se adelantaron, yo me frené. Todo se sentía tan... vacío. Pero no era un vacío como cualquier otro, donde faltan objetos en escena o donde existe un paisaje desértico. Era un vacío... humano. Pueden reírse de lo que voy a decir, pero en ese momento yo me sentí más vivo. Éramos de los últimos supervivientes humanos en un mundo devastado por la infección, un mundo donde en cada lugar al que entrabas veías familiaridad y abandono al mismo tiempo. ¿No será que un mundo vivo también es aquel que hace sentir vivo al propio jugador? Es imposible recorrer los altiplanos coralinos y que no te haga acordar al fondo del océano. No lo es, pero tiene toda esa belleza característica. Es uno de los lugares más hermosos del nuevo mundo en Monster Hunter World. Los megacorales jóvenes empiezan a crecer en la parte más baja, llevándolos a convertirse en corales enormes que pueden medir hasta cientos de metros. Pero cuanto más crecen, más nutrientes necesitan, y mientras más altos lleguen, menos acceso tienen a ellos, por lo que terminan muriendo. Muchos son tan grandes que cuando mueren, simplemente se depositan en el fondo y construyen gran parte de lo que es el suelo de todo el bioma. Si prestás atención, el aire está compuesto por unas partículas blancas. Podrías pensar que son partículas añadidas para generar un efecto visual impactante o embellecer el paisaje. Sin embargo, si bien lo logran, una parte de esto es polvo nutricional que viene desde el fondo, y otra parte son huevos que expelen los corales con la intención de reproducirse. Nada del decorado es casualidad en Monster Hunter World. Más allá de todas las especies que podés encontrarte ahí abajo, un simple recorrido por los altiplanos coralinos es suficiente para darte cuenta de que este es un ecosistema donde pareciera concentrarse toda la vida y la belleza. Ok, durante una parte del juego surge una pregunta que mantiene la curiosidad de la quinta flota, de todo tu grupo, y al mismo tiempo también te genera intriga. ¿Qué hay debajo de los altiplanos coralinos? ¿Qué más hermoso podría haber más allá de este sitio? ¿Por qué los monstruos migran a ese lugar tan desconocido? Y llega entonces el momento de descubrirlo. Si un explorador empieza a descender y toma la decisión de llegar al fondo de todo, va a llegar a un lugar como este. Si vas ahí, te vas a dar cuenta de que la naturaleza cumple su ciclo. Vas a encontrarte con un entorno que puede describirse perfectamente con una palabra tal vez no tan agradable, pero cierta. Muerte. ¿Es el valle putrefacto? Es literalmente un cementerio. El lugar al que los monstruos van cuando saben que llegaron sus últimos días. Toda la vida de los altiplanos coralinos se contrasta en el transcurso de un paso subterráneo. ¿Qué es, entonces, un mundo vivo? No quiero apegarme a una definición exacta porque no creo que exista, pero sí tengo una mejor idea ahora. Podés estar en un cine y sumergirte más en una película que verla en tu casa, encerrarte a leer un libro en tu habitación o apagar las luces para encender el joystick, pero en la mayor parte de todos los mundos ficcionales, cuando me dediqué a prestarles atención, lo importante no estuvo tanto en lo que leí, en lo que vi o en lo que escuché. Estuvo en lo que sentí. Un mundo es todo, es un planeta, es un conjunto de planetas. Es la narrativa de una historia, la construcción de los personajes, el uso de la muerte como una manera de hacerte sentir más vivo. Al fin y al cabo, los videojuegos con este tipo de mundos son experiencias pasajeras, pero muchas veces te dejan algo adentro que dura para siempre. ¡Suscríbete al canal!